Dentro del marco de la exposición de la flor de Cuetlazóchil, en la Plaza Borda, se realizó la entrega de flores utilizadas en esta exposición. Gracias por regalarme las plantas. ¿Cuántas se va a llevar? Dos o tres. ¿Cómo ves que le están regalando las flores? Muy bien, para la comunidad. ¿Cuántas te vas a llevar? Dos. ¿Las vas a cuidar? Sí. Es un evento muy bueno, este evento para Taxco y para darle difusión a Taxco. Pues me parece bien, lo único malo es que como es de temporada, pues después se secan, pero está mejor que la regalen que se lo llevan a su casa. ¿Cuántas te vas a llevar? Nomás me llevo estas tres, no me llevo más. ¿Te vas a cuidar? Primero Dios, con cuidado con agua y que le peguen en todo el sol. ¿Cuántas te vas a llevar? No, pues ya vengo por la quinta vuelta. ¿Para qué quieres andar? Para ablandar, para adornar, nada más. ¿Cuántas flores te vas a llevar? ¿No has agarrado ni una? Sí, ahí tengo poquitas, pero no sé cuántas, pero ahorita. Es un regalo también para los del pueblo. ¿Cuántas ya lleva? Pues ahorita vengo llegando y voy a esperarme a llevarme unas cinco más o menos. Tres con este. ¿Te gustó que las están regalando? Sí. ¿Qué gustó que están regalando las flores? Ah, padrísimo. ¿Cuántas ya lleva? Gracias. Muy bien, porque ya están secando. ¿Cuántas se va a llevar? Una. Hasta ahora que me tocó, porque no me había tocado. ¿Cuántas se va a llevar? Nada más estas dos. Es así como las 10.500 macetas de flores de Cuetlazóchil, que conformaban la exhibición de la flor gigante de Nochebuena, fueron entregadas a la ciudadanía. ¿Cuántas se va a llevar? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Gracias por ver el video.